Y los ojos de hijos han llorado los amigos Como el río hacia el mar y hoy el río está crecido Les dolía la verdad y cerraron tu camino Hola amigos de Aló Latino, desde aquí les está reportando Pedro Castillo Y quiero enviarles un saludo a todos los que estén viendo en este momento Aló Latino Porque si usted está viendo este programa, me está viendo a mí y yo lo estoy saludando Así que saludos para Aló Latino Muchachos de la cuadra, en Bocadillo me visitaba Bueno, estamos listos